¿Qué es un fuerte sismo de 6.9 grados Richter? Un fuerte sismo de 6.9 grados Richter se acudió esta tarde a las 18.38 horas a la zona central de Chile. El epicentro de este fuerte sismo se localizó 70 kilómetros al oeste de Valparaíso. De acuerdo a las autoridades, no existe ningún riesgo de tsunami, pese a que se decretó una alerta temprana que fue cancelada a los pocos minutos. Hay algunos derrumbes, algunos caminos menores, pero nada que sea significativo. Es el reporte desde Santiago de Chile de Julio Wright, Navarrete.